Los tres niveles del deterioro de la inseguridad son los siguientes, el primero es el ataque entre grupos delictivos, el segundo es el ataque a mandos policíacos y el tercero es el ataque a ciudadanos. Ya estamos en la etapa dos, ya hoy lamentablemente aparecieron calcinados algunos mandos, ya ha habido casos de otros mandos que han estado atacando, ya el enfrentamiento es histórico lo que está sucediendo y el tema de ciudadanos, pues espero estar equivocado, pero no tarda lamentablemente en llegar. ¿Por qué está pasando esto? Por las condiciones de ingobernabilidad en el Estado, se sientan en las mesas de seguridad del secretario de Seguridad Pública y los secretarios de Seguridad Pública municipales, pues no se intercambian información, si los jefes están peleando no le van a decir, oye fíjate que en la colonia Vista Hermosa hay un delincuente que le dicen el sapo, que se dedica a vender drogas y que tiene una casa de seguridad y secuestradores, pero está operando en Guadalupe, pues no se pasa en la información. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues es la fiesta de los delincuentes. O sea, los delincuentes están percibiendo que arriba se están peleando políticamente y dicen, pues ahorita es cuándo y por eso se están incrementando los delitos. Luego viene la del librito, siempre cuando hay un problema de seguridad sale el secretario de Seguridad Pública o el gobernador en turno y le agarra la piñata a las Fuerzas Armadas.